Ya estamos de vuelta con noticias políticas. La UDI confirmó que la Comisión de Constitución con la que pretende analizar eventuales reformas a la Carta Magna ya está conformada. Vamos a conversar de esto y otros temas de la contingencia política junto al senador Hernán Narraín. Senador, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, uno de los integrantes de esta comisión. Y lo primero a preguntarle es cuál es el objetivo y por qué no se integraron, por qué al margen de las comisiones creadas a la leyera de la Fundación de Sebastián Piñera. Buenas tardes, Mónica y Daniel. La verdad es que nosotros lo que hemos hecho es crear un grupo de estudios constitucionales al interior de la UDI con el propósito de tener claridad sobre lo que nosotros pensamos hay que hacer en este ámbito, pero con un solo norte, generar una sola opinión de lo que deberíamos actuar en esta materia con toda la oposición. Renovación tiene su grupo, hay un grupo de constitucionalistas que está trabajando también para proponer reformas constitucionales, incluso en la Fundación Guzmán hay otro. De manera que no es incompatible con ello. Lo que nosotros queremos es aclarar qué es lo que nosotros pensamos hay que hacer frente al tema constitucional, más todavía en un momento de gran confusión al interior del gobierno, como ha quedado evidente hoy día con las declaraciones de Guillermo Tellé, que han sido refutadas por el presidente de la democracia cristiana, generando así una tremenda inestabilidad sobre un tema que no debería existir, como es opiniones sobre la Constitución. Queremos nosotros aportar una vez que se vaya aclarando el panorama en el ámbito oficialista. Senador, si la idea es llegar a una postura única en la oposición, ¿cómo se entiende que hay esta diversidad de grupos trabajando? ¿En algún momento se van a poner de acuerdo o van a trabajar en conjunto para llegar a una propuesta única? Porque lo que uno ve ahora son una diversidad de grupos distintos trabajando independientemente. Lo que pasa es que cada uno tiene que llegar a sentarse a la mesa común con claridad de lo que representa. Y nosotros en la UDI tenemos algunos temas que necesitamos esclarecer para definir realmente cuáles van a ser nuestras contribuciones al diálogo constitucional. Lo mismo ocurre con Renovación Nacional, lo mismo ocurre con los otros grupos. Hay, por otra parte, un grupo que está coordinando Libertad de Desarrollo en que están todos reunidos, que probablemente ahí podrá ser el escenario para que converjan todas las posiciones. Es una cuestión de secuencia. Nosotros necesitamos cada uno definir bien para qué estamos disponibles, qué es lo que queremos aportar en este debate, y luego tratar de consensuar una postura única de toda la oposición. No me parece que sea tan difícil, es una cuestión de tiempo y metodológicamente es más responsable. Porque si yo me siento hoy día en la mesa a discutir, yo por cualquiera de la UDI, a discutir con los demás partidos, no sé si lo que yo diga es realmente lo que piensa toda la UDI. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo internamente, y lo propio están haciendo todos. Pero el objetivo compartido de todos es llegar a una postura común para conversar con el gobierno en ese plan. ¿Se niegan a que haya una nueva constitución, sí o no? A ver, nosotros creemos que hacer una nueva constitución o generar una asamblea constituyente es cuando hay una crisis tremenda en un país, hay una guerra civil, hay un cambio brutal que necesita ponerse de acuerdo en un nuevo pacto constitucional. Eso no está ocurriendo en Chile. Al revés, los países que lo han hecho tampoco han demostrado ser un ejemplo digno de imitar. Nosotros no queremos repetir en Chile lo que ha hecho Venezuela con Maduro, o lo que han hecho en Ecuador o en Bolivia, que generan procesos que no se sabe dónde terminan, y con proyectos constitucionales que no representan necesariamente una continuidad o una estabilidad. Chile necesita de esa estabilidad porque es su imagen internacional. Un país abierto al mundo necesita mantener y preservar esa imagen. Este proceso que está provocando la nueva mayoría me parece que genera incertidumbre sobre cuál es el grado de estabilidad que existe en Chile. Entonces, ¿necesitamos una nueva constitución o necesitamos hacerle cambio, como se le han venido haciendo desde los últimos 25 años, en forma evolutiva, consensuada? Porque me parece que eso siempre tiene aspectos que uno pudiera mejorar o progresar, y para eso estamos abiertos a un diálogo para seguir en la evolución constitucional, que me parece tuvo una cúlmine cuando Ricardo Lago, en el 2005, dijo aquí tenemos ante el mundo una constitución hecha y derecha, democrática, que ya no ofrece los cuestionamientos que tenía la anterior. Senador, en un país democrático, ¿por qué no preguntarle a la ciudadanía y que a través de un plebiscito sean los ciudadanos todos quienes decidan si quieren tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, o si no y si prefieren seguir por el camino de eventuales reformas graduales? ¿Por qué no preguntarle a la gente y que ellos decidan? Mire, porque lo que pasa, Daniel, que esa es una pregunta que en realidad, si se aceptara y uno dijera que sí, ¿por qué no? En realidad no cuesta nada preguntarle. Eso se podría hacer respecto de cada una de las materias complejas e importantes que requieren grandes definiciones. Pero ese sistema no es compatible con una democracia representativa. Lo que nosotros tenemos en Chile es una democracia representativa que va resolviendo estas materias de acuerdo a representantes elegidos democráticamente por la gente. ¿Cuándo se consulta permanentemente a la ciudadanía? Normalmente se consulta en estados de facto, en dictadura, en gobiernos autoritarios, porque no tienen un congreso. Y en ese escenario, claro, las grandes definiciones se prestan para ello. ¿Senador? Y enseguida, porque hay un riesgo muy grande, cuando uno empieza a utilizar el mecanismo del plebiscito para todas las decisiones importantes de un país, lo que desaparece es el congreso como referente, como institución sólida, y al final se debilita la oposición. Termina a nombre de una cuestión que parece muy democrática, termina siendo poco democrática. Y por eso creo yo que no es el camino a seguir en temas de esta naturaleza, por lo más una constitución que ya fue también plebiscitada en el año 89. Senador, digamos que no es cualquier tema la constitución, no estar preguntando a cada rato, sino por un tema fundamental. Pero más allá de eso, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un eventual plebiscito. Si se hiciera un eventual plebiscito para preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución, ¿usted qué cree que diría la gente? ¿Qué opción ganaría? ¿Sí a una nueva constitución o no a una nueva constitución? Mire, pero es que esa es una discusión que es muy difícil de abordar, porque ¿qué es lo que significa hacer una nueva constitución? Me parece que esa es una pregunta muy amplia, pero de contenido vacío. Lo que hay que preguntar es por una serie de instituciones, que son las que constituyen o contienen la constitución, respecto a las cuales habría que preguntarse. No se puede hacer una pregunta de ese porte porque no sabemos, si la gente dijera que sí, por ejemplo, eso no significa nada. Porque, ¿qué significa hacer una nueva constitución? Sí, hagamos una nueva constitución, pero ¿qué constitución? ¿Con qué contenido? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué estructura de poderes? Entonces, me parece que no es el camino para tener una discusión seria sobre temas de esta naturaleza. Los países serios no lo hacen. Los que lo hacen son los países poco serios que terminan, como estamos viendo, el caso de Venezuela. Entonces, ¿cuál es el camino que queremos para Chile? ¿El de la inestabilidad, el de la incertidumbre, el del populismo, o el camino serio que hemos tenido estos años, que hemos ido mejorando seria y sostenidamente una constitución que yo creo que hoy día pasa a los test de la blancura en cualquier escenario? Senador, dos puntos. Primero, usted decía que los plebiscitos se utilizan en regímenes de facto. Países como Estados Unidos, como Suiza, van constantemente a realizar plebiscitos y nadie dice por ningún motivo que no sean democráticos. Y lo segundo, usted dice que este mecanismo se utiliza en países que son poco serios. ¿Colombia, por ejemplo, le parece un país institucionalmente poco serio? Se lo pregunto porque en Colombia hubo una asamblea constituyente para redactar su nueva constitución. A ver, Estados Unidos hace consultas específicas en algunos temas y en algunos estados. Pero, ¿usted ha visto alguna vez alguna consulta sobre hacer una nueva constitución en Estados Unidos? Porque hay un consenso constitucional en Estados Unidos. No, obviamente, no ha tenido cambios significativos, sino que ha tenido algunas modificaciones y reformas que son pocas. Pero la constitución misma tiene más de 200 años, que no se ha tocado. ¿Por qué hay un consenso que incide en el país? ¿Sobre la constitución? Bueno, hemos estado construyendo este consenso. Porque cuando Ricardo Lago dice que hemos llegado a un consenso, cuando se promulga en 2005 el nuevo texto que incluyó una cantidad importante de reformas, ¿a qué se refería? O ya lo que dijo una vez Ricardo Lago, después de un proceso que duró varios años de trabajo en ambas cámaras y en forma transversal, logrado en forma bastante completa. ¿Eso ya no vale nada? ¿Por qué cambiamos tanto? Este no es un país frívolo ni bananero. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué pasaría si es que la presidenta Michelle Bachelet llamara a un plebiscito sin pasar por el Congreso? Bueno, no puede llamar a un plebiscito porque para eso no tiene atribuciones. El plebiscito no existe en nuestra constitución política. Si lo intentara hacer, ¿qué pasaría, senador? Solo existe... Bueno, obviamente cometería un acto inconstitucional y ella juraba respetar la constitución y las leyes. Me parece que eso... No me parece que sea responsable afirmarlo porque yo sé que la presidenta jamás haría una cosa así. Si la reforma... Perdón, el plebiscito, como digo, está en una hipótesis de diferencias que hay, que puede haber entre el Congreso y el presidente de la República y para zancar esa diferencia se puede llamar a plebiscito. Pero no se puede llamar a plebiscito para ninguna otra materia porque esta es una democracia representativa. Es otra manera la que nuestro país ha tenido, no ahora, desde el siglo XIX. En las principales constituciones, ni en la de 1833, ni en la de 1925, ni en la actual, está concebido ese mecanismo. De manera que buscarlo e imponerlo a rajataula ciertamente genera un problema de constitucionalidad que no me parece ningún gobierno serio y responsable, como es el actual, estaría disponible para hacer. Senador, vamos a otro tema, la reforma tributaria. Se conoció un panfleto con el que la UDI va a difundir propuestas en contra de la reforma tributaria, en la cual aparece, entre otras cosas, el símbolo de la OZ y el martillo, entre otra serie de símbolos y de afirmaciones. ¿Le parece buena, correcta, la estrategia comunicacional de la UDI con ese panfleto en específico? Bueno, yo no reconozco que sea esa una estrategia comunicacional de la UDI. Yo, por lo menos, no he tenido conocimiento hasta que hubiese folleto. No sé que sea algo hecho por la directiva o por quién. De manera que no le doy ningún crédito. Y, personalmente, nosotros estamos en otro camino. Estamos trabajando con los senadores, en general, en la UDI, por tratar de entender, por tratar de ver cuál es el alcance que tiene la reforma tributaria. Nosotros creemos que se puede pensar en una reforma tributaria, pero hay que ver si la dimensión, la magnitud, lo que se quiere recaudar es razonable o es una cantidad excesiva. Si va a afectar o no el crecimiento, si va a afectar o no el empleo. Además, tampoco sabemos para qué se van a destinar estos fondos, porque hasta la fecha no se ha explicitado su destino. Se decía que era para la educación, pero ahora, cuando la presidenta lo presenta, dice que es para la educación, para otros fines sociales, para reducir el déficit fiscal. Es decir, realmente no tenemos claridad. No le podemos extender a este ni a ningún gobierno un cheque en blanco. En ese sentido, necesitamos más respuestas para poder dar también una claridad en nuestra votación para la idea de legislar. Y estamos abiertos, si el ministro de Hacienda nos da las explicaciones correctas, avanzar. Y si no, bueno, plantearemos ahí nuestra posición. Senador, para después seguir con el tema de la reforma, pero no olvidarnos de lo del panfleto. Vimos a parlamentarios de la UDI con el panfleto en las manos, repartiéndolo. ¿Fue un error aquello? ¿No debieron haber hecho? A menos que a usted, más allá de que usted diga que no es de la UDI, le parezca bueno el panfleto, pero que ellos tuvieran ese panfleto y lo repartieran. Bueno, si es así, debo decir que a mí no me gusta ese panfleto. No me parece que sea la manera de lograr, por lo menos hoy día. Hoy día nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, porque esta reforma tributaria es una reforma muy extensa. No sé si alguien la ha visto en su expresión física. Tiene muchos artículos, y en la medida que uno los va leyendo, va advirtiendo nuevos alcances, nuevas situaciones colaterales que se van impactando. No es solamente subir los impuestos a las empresas al 25%, terminar el FUT y hacer dos o tres cosas más. No, es muchísimo más compleja, y por lo tanto, mientras no tengamos claridad respecto de todo el impacto que tiene, no creo que sea conveniente emitir juicios definitivos. Estamos en ese proceso, aunque desgraciadamente, como el gobierno está apurado en sacarla rápido, probablemente vamos a tener que pronunciarnos en forma más anticipada de lo responsable, de lo que sería conveniente. Pero yo creo, por lo menos que todavía el gobierno tiene que contestarse estas preguntas, y sobre todo otra cosa más, Mónica. A mí lo que me gustaría saber, y esto es una pregunta que le estamos haciendo al Ministro de Hacienda, ¿está disponible el gobierno para conversar antes de que se vote la idea de legislar algunos eventuales cambios a los contenidos del proyecto de manera que nosotros podamos decir, mire, sí, si ustedes hacen este cambio A, B, C y D, por decir teóricamente, ¿estamos disponibles a hacer esos cambios, estamos disponibles a consensuar esos acuerdos y por lo tanto a modificar eso para contar con nuestra aprobación? ¿O simplemente la van a hacer aprobar porque tienen los votos así como viene? Esto es muy importante porque el país tiene que saber que nosotros, aunque no tengamos los votos, tenemos ideas, tenemos propuestas y queremos, también lo mejor para el país como lo quiere el gobierno, pero queremos evitar el daño de crecimiento económico, evitar a la fuga de capitales, evitar que los más ricos al final tengan beneficios porque aquí se les está bajando los impuestos a los más ricos en esta proposición y también que los más pobres a quienes se le van a transferir probablemente por vía de precios parte de los efectos de esta reforma terminen siendo ellos los que pagan el principal costo que esto tiene. Esto es lo que queremos conversar antes de tomar una definición. Me parece responsable del gobierno entonces definir si se va a disponer a conversar con la oposición o no. Senador, en otra iniciativa de los diputados de su partido, ¿está de acuerdo con pasar a la diputada Camila Vallejo a la comisión de ética por haberse mantenido sentado durante el minuto de silencio en memoria del senador Jaime Guzmán? Mire, yo en esto no debería opinar porque soy senador y además porque he presidido estos años la comisión de ética del Senado y en esto guardo con mucha prudencia las acciones que realizan otros. Pero así como que no quiero la cosa yo diría que más bien no. No, no le parece. No, no me parece. Y nos puede contar un poquito más por qué tiene que ver con que los diputados de la UIS se han retirado de la... Yo quisiera no abundar porque... Yo quisiera no abundar un poco más porque precisamente le he dado las razones. Ya he dado un criterio general pero me parece que aunque haya sido una falta de respeto muy dolorosa para nosotros no me parece que sea materia propia de esta comisión. ¿Le pasó o le provocó el mismo dolor o lo consideró igual de falta de respeto cuando los diputados de la UDI se retiraron en el minuto de silencio por Hugo Chávez o bien cuando el diputado de la UDI Ignacio Urrutia no solo no participó en el minuto de silencio por Salvador Allende sino que lo trató de cobarde Así es me pareció inconveniente en ese minuto y así lo hizo Sabel Senador Hernán Larrey muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile Buenas tardes Buenas tardes Gracias Pausa en las noticias y estamos de regreso Buenas tardes